Muy buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero, en unión de los comandantes, del director general de la policía, dar cuenta de que hay un parte de tranquilidad en el país. Las actividades se están desarrollando normalmente en toda Colombia. Hay pequeños brotes en algunas ciudades que no generan perturbación de ninguna naturaleza. El ambiente, por fortuna, tiende a normalizarse. Pero sí quiero señalar que la fuerza pública continúa actuando coordinadamente en diálogo permanente con las autoridades regionales. Las autoridades regionales continúan también adelantando las coordinaciones interinstitucionales necesarias. Y hay un nivel de coordinación permanente entre el orden nacional y el orden regional. Es decir, la fuerza pública continúa lista, continúa preparada y está atenta a cualquier intención de alteración del orden público en cualquier ciudad de Colombia. Pero en este momento, lo fundamental es señalar que las cosas avanzan con normalidad. Voy a tratar rápidamente otro tema por sus implicaciones. Se conoció hoy el informe del dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre el doloroso, doloroso, la dolorosa muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina. Están señalados los distintos elementos analizados por el Instituto, pero quiero referirme específicamente solamente para aclaración de la opinión pública, porque la investigación continúa y no queremos hacer ninguna afirmación que vaya a tener un efecto indebido sobre esa investigación. Lo hacemos para que haya claridad en la opinión pública sobre un punto concreto. En relación con el estudio balístico, señala el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal lo siguiente. Los elementos estudiados en el laboratorio hicieron parte de un cartucho de carga múltiple, munición de impacto tipo BIMBAC disparado en un arma de fuego tipo escopeta calibre 12. La munición BIMBAC corresponde a una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo. Los elementos analizados cumplen con la ficha técnica de la casa fabricante y no han sido modificados. Subrayo esto último. Los elementos analizados cumplen con la ficha técnica de la casa fabricante y no han sido modificados. Esto lo que quiere decir es que se trata de armas convencionales. No obstante esto, hay algunos en las redes señalando que el dictamen del Instituto da cuenta de que se utilizaron armas no convencionales. Eso es falso. Todo lo contrario. El dictamen del Instituto da cuenta de que se utilizaron armas convencionales. Con respecto al cartucho de carga múltiple, munición de impacto tipo BIMBAC, está contemplado por las Naciones Unidas. Este es el informe de Naciones Unidas que se utilizó un grupo de armas como armas no letales utilizadas por el Instituto. ¿Me pueden acercar el micrófono? Ministro, con un micrófono, por favor. Gracias. 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 Esto me refiero al cartucho. Ahora bien, dice el mismo informe, disparado en un arma de fuego tipo escopeta calibre 12. Las armas calibre 12 están también contempladas por la Organización de Naciones Unidas como armas menos letales, menos letales, que son utilizadas por los grupos antidisturbios, no solamente por el ESMAD en Colombia, sino por los grupos antidisturbios que existen, como tuve oportunidad de decirlo recientemente, en cerca de 105 países del mundo. La utilización de esta escopeta no solamente está contemplada por la Organización de las Naciones Unidas, sino que está contemplada en la resolución de la Policía Nacional por la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Es una de las armas mecánicas cinéticas. Ustedes pueden ver en el punto B, escopeta calibre 12. Esto lo que quiere decir es que el dictamen de medicina legal lo que demuestra es que se trata de armas convencionales. Y repito, faltan a la verdad, de manera grave, quienes están propagando la noticia de que este dictamen prueba que se utilizaron armas no convencionales. Ahora bien, ¿qué hay que buscar ahora? Que la investigación continúe, que las autoridades competentes precisen, identifiquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para efecto de que de esa investigación se deriven las responsabilidades correspondientes. Agrego, es muy importante que se tenga claro que las armas que utilizan este tipo de grupos son catalogadas por Naciones Unidas como armas menos letales. En los estudios internacionales, dentro del capítulo que les señalé, que es recogido por la resolución de la Policía Nacional, se menciona también las armas cinéticas. Como ejemplo, simplemente como ejemplo, se habla de sacos rellenos. Sacos rellenos. ¿Cuáles pueden ser las lesiones asociadas a la utilización de estas armas menos letales, que pueden ser utilizadas y de hecho utilizan grupos antidisturbios en el mundo entero? ¿Pueden penetrar o lacerar la piel? ¿Pueden requerir extracción? ¿Pueden lesionar los ojos, producir fracturas, conmoción cerebral, lesiones en órganos internos, hemorragias? Si el disparo fue efectuado a corta distancia y sobre el pecho, el abdomen o la cabeza, estas lesiones pueden ser fatales. De esta manera describen los organismos internacionales los riesgos que de todas maneras existen cuando se utilizan este tipo de armas convencionales de uso común por parte de los grupos antidisturbios en el mundo entero. Quise hacer estas precisiones antes de darle la palabra al señor Comandante General y al señor Director General de la Policía para que haya claridad con respecto a lo que quiere decir el dictamen del Instituto en cuanto dice relación con el arma utilizada. Reitero entonces que se trata de un arma convencional y no de un arma no convencional como lo están difundiendo erróneamente algunos en las redes sociales. Ministro, la primera pregunta es también pues obviamente sobre la actuación del ESMAD en los dos casos que conocemos de Dilan Cruz y de el joven Cristian Caicedo. En el caso de Dilan Cruz usted dice que es un arma de baja letalidad, pero estaría demostrado que no es un arma de baja letalidad porque murió Dilan Cruz. ¿Se replantearía el uso de este tipo de municiones o hay algún tipo de error en el uso de esta munición que provocó la muerte? Y el otro que le quería preguntar es el caso del joven que cae del puente porque dicen que era una marcha pacífica. ¿La instrucción del ESMAD es dispersar una marcha aunque sea pacífica? Le respondo la primera. El país tiene que tener claro que los grupos antidisturbios, los grupos antimotines que actúan cuando se presentan disturbios pueden utilizar ciertas armas. Esas armas se conocen como armas menos letales, no, no letales, Maritza, menos letales. ¿Por qué? Porque el riesgo en su utilización de todas maneras existe. Lo que se quiere señalar es que en el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal lo que se señala es que las armas que se utilizaron y que produjeron el doloroso deceso, el doloroso, la dolorosa muerte de Dilan son armas convencionales, es decir, aquellas armas que pueden ser usadas tal como se reconoce internacional y nacionalmente por los grupos antidisturbios. Por eso les hemos mostrado el cartucho, por eso se ha mostrado el informe correspondiente de Naciones Unidas y por eso, Maritza, leí la última parte. Como se trata de armas menos letales, subsiste un riesgo y subsiste el reconocimiento de unas lesiones asociadas. Esas lesiones asociadas son las que le leí e incluso en estas armas que pueden ser utilizadas por los grupos antidisturbios se señala que una de las lesiones asociadas puede llegar a ser fatal. Eso es lo que tenemos. Y toda esta legislación internacional está recogida por la Policía Nacional en la resolución 0-2903 de 23 de junio de 2007 por la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas. Aquí están también contemplados los elementos señalados en el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y que fueron puestos en conocimiento de la opinión nacional por dicho instituto. Esa es la respuesta que le tengo. Se trata de armas cuya utilización está permitida, se trata de armas cuya utilización está permitida para los grupos antidisturbios, se trata de armas cuya utilización está permitida para los grupos antidisturbios que existen en 105 países del mundo, se trata de armas que de todas maneras tienen un riesgo, riesgo reconocido también internacionalmente. De manera que la razón de haber mencionado este punto concreto, no sin antes reiterar, el dolor que produce la muerte de Dylan es que esto lo que quiere decir es que se trata de un arma convencional, es decir, de uso permitido y no de un arma no convencional como algunos están difundiendo en las redes sociales.